La nena consiguió lo que quería, y en breve se sube de nuevo a un avión. Con sólo 13 años, Muna, la hija de Gastón Pauls y Agustina Cherry, ya tiene decidido qué es lo que quiere hacer en su vida. Es que el hecho de tener tan latente los trabajos de su padre, optó por seguir sus pasos y comenzar a formarse para ser actriz. Esta decisión no sólo pone contentos a sus padres, sino que también ellos ponen manos a la obra, y se ocupan de ayudarla en su formación, mientras espera un nuevo hermanito. Ante esto, tomaron una decisión que creen será fundamental en un futuro. Sucede que se confirmó que desde el 30 de enero hasta el 10 de febrero, Muna se hará presente en Nueva York para tomar clases con los mejores y más importantes profesores de comedia musical de Broadway. Es que allí comenzará el programa de adolescentes llamado Go Broadway, al cual la hija de Gastón Pauls y Agustina Cherry ya acudió el año pasado. Sin embargo será diferente esta vez, debido a que en 2022 viajó sola, y en esta oportunidad estará acompañada por su padre. Me llevo enseñanzas, amistades y miles de anécdotas para contar por el resto de mi vida. Es el fin de este viaje, pero es recién el principio de nuestra formación para poder ser mejores personas, y artistas, escribió el año pasado respecto a su experiencia, por lo que este año irá por más. En cuanto al programa Go Broadway, el mismo está destinado para los jóvenes interesados en formar una carrera como actores, principalmente aquellos que busquen abocarse a la comedia musical. Esta academia es muy prestigiosa en el mundo, se encuentra ubicada en Estados Unidos y fue creada por Valentina Berger. En esta experiencia, Muna no sólo se hará presente en las clases de actuación de distintos tipos, sino que también la idea es que se haga presente en las obras más importantes de Broadway para poder observar de cerca los movimientos de los más experimentados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.